Le informo que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Atotonilco de Tula, en coordinación con el Gobierno Municipal, celebraron a más de 6.000 niñas y niños que asistieron a la cabecera municipal para divertirse con el festival que se preparó en su honor, el cual duró más de nueve horas. Las actividades iniciaron al mediodía con la presentación de la Cuenta Cuentos, Selena de la Cruz de Seculta. Esta actividad se realizó también para conmemorar el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Fue promovida por la Coordinación de Bibliotecas Municipales y Desarrollo Social y tuvo como finalidad el fomento a la lectura y las visitas a las bibliotecas municipales. Al término de esa actividad, Edgar Reyes Martínez, presidente municipal, y Yuridia Toral Toledo, presidenta del DIF municipal, junto con integrantes del Cabildo, dieron forma al inicio a las actividades conmemorativas al Día de la Niñez. Se realizó también la entrega de actas de nacimiento para menores de cinco meses, esto como parte de la tercera campaña de registros de nacimiento gratuitos. Posteriormente, los niños disfrutaron de la presentación de los payasos zapatines, que hicieron reír a niños y padres de familia, quienes a lo largo de la tarde también se divirtieron en una miniferia ubicada en la explanada municipal. En entrevista, la presidenta del DIF municipal reiteró la felicitación hacia los menores satotonilquenses y los invitó a disfrutar al máximo de esta etapa de su vida. Felicito, pequeños y pequeñinas, y disfruten de este día, que está hecho con tanto amor y cariño para ustedes. Asimismo, también felicito a las mamás y a los papás, que pues les sigan enseñando a sus hijos lo que es la cultura, lo que es el saber vivir, lo que es el gozar la niñez, y que nunca dejen de sonreír. Aquí está una servidora de ustedes, que pueden acudir a ella, y con mucho cariño nos va a recibir. El sistema DIF está abierto para las personas que quieran acudir. Muchas gracias, y como les digo, sigan sonriendo, que la vida es tan linda y bonita. Muchas felicidades y disfruten de este día. Por su parte, el alcalde, Edgar Reyes, además de felicitar a la niñez, exhortó a los adultos a ser responsables de la educación que están dando a los menores. El mayor agradecimiento que nosotros podemos tener como autoridad es ver a nuestros niños felices. Debemos de estar orgullosos, me da gusto de que la mayoría de los papás los pudo acompañar a sus niños, y esto, papás, niños, está hecho de mucho amor, está hecho de mucho corazón. Queremos nosotros educar a niños acotodiquenses, pero la educación de los niños no solo incluye lo que adquieren, los conocimientos que tienen en las aulas, sino también el cariño de sus padres, el cariño igual de las personas que estamos día con día trabajando por ustedes. Por eso hoy quiero felicitar a los papás, porque han traído a sus niños, y sobre todo a todos los papás que tienen niños pequeños, que los disfruten, que gocen de ellos, que día con día fomenten los valores de educación, de respeto, de cultura. Todos esos valores que adquieren en la casa harán día con día mejores a totonilquenses. Día con día, esa formación, esa educación que reciben en la casa harán día con día un mejor a totonilco. Durante este evento, el personal del sistema DIF repartió más de 6 mil regalos entre pelotas, dulceros y juguetes. Los festejos del Día del Niño en Ato Tonilco de Tula finalizaron después de las 9 de la noche con un show performance de personajes de películas infantiles. ¡Suscríbete al canal!